Tuve una infancia maravillosa Mis padres siempre estuvieron conmigo Pero llegó el momento donde No te metas en mi vida, papá ¿Sabes qué, papá? Estoy harto de vivir en esta maldita prisión ¿Sabes qué? Claro, de acá John fue un gran amigo Pero sus padres nunca le hicieron caso A causa de eso Siempre tuve ideas erróneas Viejito, basta, pe viejito ¿Qué le cuesta, huevo? ¡Alto, pichita! ¡Alto, pichita! ¡Alto, pichita! ¡Alto, pichita! ¡Alto, pichita! Vanessa, ¿te estabas drogando? ¿A ti qué te importa? Me voy a ver eso Contéstame, Vanessa ¡No te importes! ¡Vuelve, me me! ¡Vanessa! Vanessa, contéstame ¿Qué haces de tu vida, hija? ¡Contéstame! ¡Hijo! ¡Perdóname, hijo, que ya estaba ahí para ayudarte!